Yo te miro y se me corta la respira Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un lenso vacío esperando amor Bailando, bailando, bailando Este fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nuestra melodía tem calor, tem fantasía Até filosofía es desejo que vicia Ya no aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, viver contigo Una noche loca, otra noche loca Y dançar tu boca Yo quiero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo Una noche loca, tan tremenda y loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Leva a otra dimensión Tus latidos aceleran mi corazón Su brilho aceleran mi corazón Que ironía do destino no poder tocar você Abrazar-te y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un lenso vacío esperando amor Bailando, bailando Bailando, bailando Dos corpos por dentro vai enloquecendo e a gente suando Com tu física e tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A nuestra melodía tem calor, tem fantasía Hasta filosofía es un desejo que vicia y no aguento más No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo Una noche loca, tan tremenda y loca Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Es que se me bailó